Rusia fracasa en la guerra aérea, retira sus aviones, luego de que cae también un Sukhoi 34 por falta de mantenimiento. Putin se queda sin fuerza aérea. Ya Rusia había retirado viejos casas MiG-29, pero parece que Rusia se está quedando ahora sin aviación. Por lo menos así lo demuestran los satélites de los aeródromos diferentes que hay en Rusia. Rusia está fracasando en esta guerra aérea en Ucrania y los aviones rusos no consiguen superar las defensas ucranianas. Y los expertos ven aquí una gran superioridad de parte de Ucrania. Los aviones rusos no consiguen superar las defensas ucranianas y a pesar de que Rusia ha dispersado 10 aviones de combate de Crimea a otros aeródromos, todavía hay pérdidas y eso lo hacían para evitar más pérdidas. Y hay un curioso caso de qué es lo que sucede con la Fuerza Aérea Rusa desaparecida. Y es que en estos últimos combates y desde el inicio el ejército de aire ruso tuvo un papel mínimo. ¿Y qué es lo que sucede? Falta de mantenimiento. De hecho, ya antes, con estas chambonadas del mismo Vladimir Putin, Rusia derribó dos de sus aviones de combate por error. Caer por fuego, amigo, le pasa a cualquiera, pero cuando derribas dos de tus mejores aviones de combate en un par de días, significa que algo está sucediendo. Sobre todo cuando los rusos tienen una larga lista de chapuzas. Chapuzas es como de chambonadas detrás. Pero ¿qué sucede? Es que Rusia también se ha quedado sin piezas de repuesto. Por ejemplo, ahora Rusia dijo que uno de sus aviones de combate sufrió una falla y hubo una caída de un Sukhoi 34 en el patio de una zona residencial. Y bueno, el combustible del avión se incendió. Así lo dijo el ministro de defensa ruso. Mientras se ven las imágenes que han estado por varios testigos. Entonces, Rusia sigue siendo golpeada y forzada a retirarse muchas veces por Ucrania. Pero lo que no quiere hacer es darle a Rusia la opción de una derrota total y humillante. Porque algunos piensan que nada más hay dos cosas que puede hacer Putin. O aceptar una derrota total y humillante o utilizar algún tipo de armamento nuclear. Entonces, la probabilidad de que usen este armamento táctico sería alta. Pero ellos no van a destruir el mundo solamente para salvar las apariencias. Esta es una discusión que se ha dado hoy también con respecto a Crimea y Rusia con este señor Elon Musk. De los cuales no nos gusta hablar mucho de esos temas porque no son más que algunos bochinses y decisiones que hay en las redes. Y son unas peleas que la verdad que no tienen nada que ver mucho con esto. Así que los desafíos que van a enfrentar Rusia por cualquier acción que quieran hacer de algunos lanzamientos tácticos van a ser entonces problemas internos primero y después van a ser externos. Pero como vimos, la noticia fue que un avión de combate ruso cayó y por supuesto en una ciudad del sur. Y los pilotos pudieron saltar en paracaídas. Pero Rusia, esto no es nada nuevo para Rusia. Ellos están sin aviones desde hace mucho tiempo. Porque al final del año 2019 Rusia todavía en ese momento no tenía una producción de los Sukhoi 57 en serie. Mientras que Estados Unidos ya había lanzado el F-22, el F-35, etc. Así que no se puede decir ni aunque fueran los cazas rusos mejores que los estadounidenses, no existe. Porque Estados Unidos por lo menos tiene a estos cazas en servicio y Rusia no. Y esto fue un error que hubo porque debieron haber entrado en funcionamiento en 2019. Pero ¿qué hizo? Parece que Putin se estuvo pensando más en los aviones de cuarta generación en vez de estar pensando en los aviones de quinta generación. Ellos querían mejorarlo en la Unión Soviética, etc. Pero no se pusieron a pensar en los modelos de la quinta generación como el Su-57. Ellos lograron tener varios de esos, ¿no? Pero la aviación militar rusa ya ha perdido más de 62 aviones de combate en esta invasión. Y han tenido que recurrir a aviones MiG-29 almacenados por sus pérdidas en Ucrania. Pero la web militar ucraniana ha anunciado que Rusia está retirando los aviones de combate MiG-29 de varias bases aéreas. Porque tienen miedo de que estos sean, por supuesto, sean destruidos por parte de Ucrania. Y es que tienen muy pocos aviones. Asimismo, como no tienen misiles, ¿verdad? Porque a pesar del bombardeo que hubo de misiles, Rusia sigue perdiendo terreno en Ucrania. Usan costosos cohetes para nada. Les dijimos que dos días en Ucrania, dos días de cohetes, le costó entre 500 a 700 millones de dólares. ¿Para qué? Para nada. Para asustar a la gente. Y así lo dijo alguien en el parlamento de Ucrania. Mientras tanto, por supuesto, el ejército ruso sí estuvo disparando varios misiles de manera más intensa contra Ucrania. Pero eso ha ido bajando. Entonces, mientras tanto, ahora hay otra advertencia que se le está dando de parte de Rusia a Israel. El que fue presidente de Rusia, Mededev Dmitry, amenazó a Israel con una ruptura de las relaciones y ayuda militarmente a Ucrania. Esto, por supuesto, es una llamada de auxilio que está diciendo este expresidente de Rusia. ¿Por qué? Porque es que ahora dicen que Israel le han solicitado que tiene que poner una postura, ¿verdad? Así como básicamente no han querido decir con quién están, etcétera, al igual que China no ha querido decir 100% con quién está. Pero China ya le ha dado la espalda a Rusia. Ahora se cree que Israel va a apoyar a Ucrania. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con Irán, Israel y ciertas cosas, ¿no? Y así se va poniendo complejo el asunto. Hasta ahora Israel solamente había suministrado equipos a las fuerzas ucranianas, con equipos sencillos, pero se estaban alejando de cualquier conflicto directo con Rusia porque son aliados en muchos negocios. Pero esto de los drones iraníes ha ido a un paso más y no le ha gustado a Israel. Y ahora altos cargos de Israel han confirmado de que si es verdad que Irán está transfiriendo misiles balísticos a Rusia, entonces Israel va a tener que empezar a ayudar. Ha llegado el momento de que Ucrania reciba ayuda militar de Israel, como lo hace de los Estados Unidos y de los países de la OTAN. Así que ahora hay una gran advertencia para Vladimir Putin. Israel, lo dijimos, apoyaba a Ucrania con inteligencia, con material de protección y seguridad, pero ahora estaría ayudando con envío de armamento. ¿Por qué? Porque simplemente Irán, que es enemigo de Israel, Irán estaría ayudando a Rusia y entonces no lo ven como algo justo. Entonces todas las personas que incluso no se quieren meter mucho en esta cosa de la guerra, se están metiendo al final. ¿Por qué? Porque hay un bien común y hay una preocupación muy grande de que Putin utilice algún tipo de armamento por la misma razón que China ha dicho que no acepta estas anexiones de Rusia y que no va a aceptar tampoco que Putin se vuelva loco y empiece a lanzar algún tipo de armamento táctico a sí mismo Israel. Entonces Putin se queda simplemente sin amigos o como con cuatro amigos más o menos, porque podría ser que Irán se eche para atrás solamente para que Israel no siga ayudando a Ucrania o simplemente porque Irán podría hacer algún trato con los Estados Unidos y podría entonces abandonar a Rusia. Al final recordemos que todo esto es lo que más le convenga a cada país. Así que si la actitud de Israel cambia, entonces también podría cambiar la actitud de Arabia Saudita y ellos también se mantienen neutral, pero entonces también iría en contra de Vladimir Putin. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.